El Fede Pero ese no. Pero ese no. El tío, el preso. ¡No! Es una pechera roja. Roja. ¿Rosa? A la verde. A la verde. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buen voz, chas! ¡Eh! ¿Tiene quién será? ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro, tiro! ¿El de revera azul? ¡Sí! ¿El de revera azul? ¡Sí! Corre la niebla, corre la niebla comenta la niebla Comenta 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 ¡Canti, mirá! ¡Canti! ¡Bien! ¡Canti! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Canti bien! ¡Seguro! ¡Está todo roto mañana! ¡Bien, In Astra! ¡Ya go! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya lo ven a verlo! ¡No sabe! ¡Ya go traer! ¡Sí, a ton! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! Hay que tener cuidado. Que no te agarren colgados. Si te agarran colgados... Voy a empezar a hablar así. Esperemos. No, no, se va a San Juan y vuelve. Si, si, si. Si, si, si. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Ah, listo! Si! ¡Dale! ¡Ecan una más! ¡Suscríbete! 2 a la barriga 2 a la barriga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sigue acá! ¡Venga! ¡Dale, dale la vuelta! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Detgebaut! ¿Tiene esta acá? ¡Solo, solo! ¡No! ¿Cómo no está acá? ¿Y verón que se está botando? ¡No, no sale! Yo sabía. Yo me decía, después de una birra. Sí, yo sabía. Después de un bero. Ahí compré. ¡Gordero que no quiere ver luego! ¡Gordero que no quiere ver luego! ¿Tú vino? ¡Me gusta ahí promedio! No, no me gusta el vino. ¿No? No. ¡Qué mamá! Yo alguna vez que tomo vino me calienta el pico y... Pero vos que te calienta otra cosa. El vino me pone allá. Me alemo de champán. El Japón me pinta para bailar. Sí. Te lleva al boliche, directo. Sí, sí, sí. Opa. ¡Tú no muerto! ¡Miro! ¡Bravo! Sí. Bueno, me hizo eso en una previa. ¡Eh, pero boludo, este! ¡Un sordo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Camila! ¡Gracias, Camila! ¡Gracias, Camila! ¡Gracios, Camila! Para Salada ый! ¡No hay array готов! Rayo Yeshahaño que no apareció y un video enли LINKE ¡Gracias! ¡No, no, no! ¿Qué? 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 Es a D. Puede pasar, puede pasar. Tengan en cuenta que pasaron los 15 pueden llegar a perder. A los 20 pueden perder. A los 20 pueden perder. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Manu. 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 No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Se paga ahora o cuando venga el tío? Ahora, pib. Te doy otra. Te doy otra, te doy otra, hermano. 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 Te doy otras. Te doy otra, hermano. Te doy otra. Te doy otra. Te doy otra. Me voy a tomar el hilo. Me voy a tomar elue, se me da un sismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale una bolsa de partidos! ¡Dale una bolsa de partidos! ¡Pablo, en ese señor la de partidos! ¡Cuchatí el papelito! ¡Marce! ¡Hacé que te paguen! ¡Ahhh! ¡Déjame en paz! ¡Eso es un violento, loco! ¡No me deja laburar! ¡Sí! ¡No me deja laburar! ¡Sí! ¡Fora ese! ¡Vámonos! 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 ¡Es así! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Pero no! ¡Este que me pasa, mira su balón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuera! ¡Sol! ¡No te falta! ¡Un marzo! ¡Dale! ¡Más me pago el espelrate! ¡ にbeta pronto! Ahí, Marce, ¿y qué nivel se nos pide amarillo? Hay que vaciar la cancha 2 ¡Ey! ¿Viste cómo dice esa protesta? Si Pasa, pasa, pasa por acá O sea, ahora roja Solo abuso El rival pone... No, se va el tío, el rival Si, si Vamos, vamos que estamos Pasa, Pérez, Pasa, Pérez Pasa, Pérez Pasa, Pérez Yo estamos acostumbrados Lo que pasa es que con el 15 Va a pasar un poco Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Yo, lo que pasa Yo estoy acá Y tocó el... Me van a tomar el último partido Estribución de año Cha, 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 cha Chau, chau, chau ¿Sabes qué pasa ahí? Sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias!